Hola a todos, buenas noches a todos mis hermanos, compañeros, camaradas, cumpas. Allá donde esté usted, le mando un afectuoso saludo. Aquí, Jorge Baca, comenzando un nuevo capítulo de Pataya en Español, Crónicas de Pataya en Español. Esta noche vamos a estar recorriendo Bichrow, un tramo de Bichrow, la zona caliente donde están las chicas esperando por clientes. Vamos a caminar esta zona, en este momento son alrededor de 9 de la noche, unos 30 grados de temperatura y la Bichrow está que arde. Gran cantidad de gente está caminando, otros esperando y otros buscando. Así que, como vemos, a la mano derecha van a ver las calles. Las calles están en reparación, están haciendo nuevos drenajes. Así que, en estos meses van a estar rompiendo todas las calles para hacer nuevos drenajes. Pero, aparte, bueno, esta es la Bichrow, la tan amada y la tan odiada Bichrow. Estamos en Pataya, Tailandia, la capital del mundo de la vida nocturna. Así que, esto es algo normal que sucede aquí. Estamos en la playa, vamos a tomar una vista de la playa. ¿Ven? Está iluminada prácticamente el día. Aquí mucha gente viene a sentarse, a compartir, lo de enamorado especialmente, o cualquiera, ¿no? A tomar unas cervezas. Es una linda actividad. Venir, ver que allá hay una mujer que está como en una lonita. Y ahí pasarse la tarde. Por supuesto, esta es... A las chicas no les gustan los videos de nuestros amigos hindúes infaltables. Son los grandes consumidores. Caminan esta calle como hordas salvajes de perros hambrientos. Mirando a quien devorar. Pero bueno, esto es Pataya. Esto también es Pataya. Vamos a ver gente de todos lados por aquí. Aquí no gustan mucho los videos. El año pasado me tiraron con un ladrillo. Estaban armando esta calle y me tiraron un ladrillo. Me lo tiraron a pegar, pero yo con esa agilidad, esa visión que tienen los boxeadores, luego de haber practicado artes marciales durante tantos años, con un golpe de cabeza imperceptible lo esquivé. Porque si me lo pegaban, me rompían la cabeza. No les gusta ser descubiertas las muchachas. Pero bueno, es la vida normal de esto. Yo pocos videos hago de B-Roll durante la noche. Creo que es el primero que hago durante unos años. Pero como he comenzado las crónicas en español, le quiero mostrar a mis estimados hispanoparlantes que están del otro lado, cómo es la cosa. Esta gente se equivocó de ciudad. Esto no es para batalla. Esta gente la bajaron, iban para Madrid y la dejaron aquí. Esto es el paraíso de los solteros. Parejas o familias no es batalla. Puede ser que Somtiem, hacia el norte y otras ciudades. Con ustedes les quiero aclarar que yo lo único que estoy hablando es de batalla. Yo durante todos estos años que he venido a Tailandia, siempre he estado en batalla. Lo que me llevó a conocerla, a palpitarla, a sentirla de una manera diferente y poder hablar de lo que sea. Sí he estado muchas veces en Bangkok, otras ciudades en batalla, pero incluso otros países en el sudeste asiático. Pero no me animo a hablar porque lo conozco muy por arriba. Así que... Todo lo que yo le digo es base de la experiencia. No estoy guionado, no tengo un guión. Voy hablando cosas que se me ocurren. He tenido varios comentarios de un gran malestar de los mochileros porque dicen que yo estoy en contra de ellos, estoy hablando mal de ellos porque digo que esta ciudad no es para mochileros. Y yo les quiero decir que, muy al contrario, para mí, no hago distinción de raza, ni de color, ni de poder económico, pero es la verdad, un mochilero que viene aquí es como aquel que va al cine, paga la entrada, entra a la sala, pero no puede entrar a ver la película. Sí estuvo en el cine, pero no vio la película. Para venir acá hay que tener plata para entrar, pagar la entrada y ver la película. Y la verdad que es eso, sencillamente. Pero bueno, no trato yo de... Mal haría en mentirle a la gente o engañar a la gente diciendo de que aquí se puede venir con tres centavos. Sí, se puede venir con tres centavos, pero le vuelvo a repetir, no van a ver la película, no van a disfrutar lo que es batalla. Muchos hombres también solos, disimulando aquí. Como quien no quiere la cosa, miran para otro lado. Y es evidente que vienen a buscar lo que hay en estas horas. Las chicas de las palmeras. Las chicas que están... Ya son tradicionales, parte de la escenografía nocturna. Yo si me preguntan, yo les digo, no es nada recomendable salir con una chica de estas de la calle. Pero cada loco con su tema. Es parte de batalla. Esto es infaltable, una ciudad con tanta vida nocturna que hayan estas cosas. El lema de batalla, se lo voy a decir cuál es. O el refrán de batalla. Así como Las Vegas es la ciudad del pecado de Sin City, batalla, dicen que los hombres buenos van al cielo y los malos vienen a batalla. Y nada más cierto. Pero yo no sé malos por qué. Malos porque son solteros, porque quieren divertirse, porque se han ganado su dinero honestamente, o lo más honesto posible y quieren venir de parranda. Si eso es ser malo, bueno, podemos calificar que hay malos para todos. Incluso aquellos que llevan a su familia al cine. Yo creo que lo malo y lo bueno está muy remarcado por las leyes, lo que es permitido y lo que no es permitido. Todo lo que es permitido, todo lo que es legal es bueno y lo que no es legal o lo que no es permitido es malo. Y esa es la mejor manera que nos podemos guiar en países en los cuales desconocemos la idiosincrasia, la forma de pensar. No es de la noche, la gente tomando. A la gente le gusta el trago aquí. Siempre un buen motivo para tomarse una cerveza. Estamos en baja temporada. Temporada húmeda y de lluvia, pero aquí está un poco húmedo, cargroso. Se siente la baja temporada en la afluencia de turismo. La alta temporada está llena de gente. Aquí, en todos lados. Los negocios llenos de gente, los bares llenos de gente. pero estamos en baja temporada. Si me preguntan a mí qué época prefiero, yo no sé, tal vez baja temporada me prefiero. Menos congestionado y no hay sobreprecios. Al haber mucha oferta y poca demanda, los precios van para abajo, solos. Y usted va a ver que si busca una reservación online para la misma plaza de temporada baja a temporada alta, puede valer el doble o el triple más en temporada alta. Temporada alta es diciembre, enero, febrero. Temporada baja. Ahora estamos en la temporada bajísima, agosto, septiembre, octubre. Es la época de las temporadas de tormentas, monzones. Los monzones son tormentas de lluvia. Yo he pasado varias aquí. No hay gran cosa. Llueve y nada más. Y llueve más de lo normal. Una tormenta. Nunca he visto llover más de un día seguido. Así que no es tampoco algo tan excepcional. Muchos negocios de regalos están todos vacíos. Temporada alta todos esos negocios están llenos, llenos, llenos. Hay gente comprando sus cosas. Han iluminado bien bonito los árboles. Estas iluminaciones las han puesto recientemente. Yo la primera vez que las veo. porque estuve hace cuatro meses atrás y no estaban. Siempre están arreglando esta ciudad. Pataya es la tendencia a Pataya. Tailandia es la primera tendencia mundial de turismo. Es la primera intención mundial de turismo. es uno de los países que más turistas reciben. Turistas que vienen y se quedan. Porque hay ciudades que son de tránsito que arriban y siguen viajes para otro lado. Aquí tienen como 60 millones de turistas anuales. Esta ciudad recibe 10 millones de turistas por año. Pataya. que si usted los divide por mes son de un promedio de 830.000 turistas permanentes todos los meses. Así que el tema de aquí es la vida nocturna. También una ciudad que hay muchísima gente que son retirados porque mayormente la gente usted va a ver que hay muchos adultos mayores son personas que se retiran en sus países Europa, Canadá, Estados Unidos que cobran una buena jubilación o un buen retiro y vienen aquí a vivir. Porque aquí un departamento se consigue en un alquiler anual en el orden de los 300 dólares por mes si es un alquiler anual. ese es el precio que usted consigue. A lo que le debe sumar el agua y la electricidad que serán 350 dólares como ven es una bicoca el clima es cálido la comida es deliciosa hay mucha oferta y aquí uno nunca se aburre esta ciudad siempre está viva siempre durante el día de la noche esta ciudad hay movimiento ve lo que le decía si usted ve mucha gente viene a pasar las noches especialmente sábados y domingos mucha gente viene a sentarse a tomar y a comer a orilla en la arena es una actividad bastante normal claramente si usted un día quiere venir a la noche a la playa usted lo que tiene que buscar es exactamente puntos como este mire allá enfrente ve hay un 7-11 7-11 ahí abren a 24 horas tienen cerveza fría y todo lo que usted quiera frío agua y comida y todo good todo lo que usted quiera y usted ahí puede venir y comprarse una cerveza se estaciona por aquí cuando se la termina se viene a buscar otra cervecita fría y así va a tener siempre cerveza fría va a tener comida y no va a tener que traer una cantidad o no se le va a calentar la bebida tened en cuenta un 7-11 enfrente nosotros estamos en un horario ahora central pueden ser las 9 quizás 9 y media de la noche yo no o 10 la verdad que no he perdido la noción de la hora pero más o menos es la hora es un horario central para las actividades de las chicas que trabajan en esta beat row como usted ve no es tan escandaloso no es algo que sea este algo descarado avergonzante realmente lo que va a haber son este muchachas paradas y hombres charlando con ellas lo que me hace pensar que no están charlando sobre el tiempo ¿no? pero allá ella esto es porque es bueno que lo sepa es bueno que lo se que lo vea porque baja temporada y en este horario digamos estamos debería haber el tope máximo de mujeres aquí ofreciéndose así que para que nadie se la cuente porque mucha gente tiene por costumbre de hablar de lo que nunca vio y de lo que no sabe usted lo está viendo una imagen vale más que mil palabras yo se lo estoy comentando y vuelvo a lo que había dicho antes una persona con bajos recursos económicos o con un bajo presupuesto de viaje va a entrar a la sala del cine pero no va a poder ver la película si usted viene con dinero en el bolsillo y a usted le gusta una de esas muchachas entra a ver la película ¿me explico? cosa que no pueden hacer aquellos que vienen con un escasísimo presupuesto más que entrar en la sala y mirar como la gente se divierte y quizás ya aburrido de tanto estar mirando y no pasa nada se vaya cabibajo meditamundo y con la cabeza agacha diciendo pucha que es mala la vida no no es mala la vida vino al lugar equivocado los bares este es un bar tradicional la gente viene a tomar una cerveza a relajarse a charlar bueno mis estimados compañeros y amigos anduvimos a la noche por la Big Road ya saben todo como es la vida acá ya saben todo lo que pasa así que me voy a despedir de ustedes con un abrazo afectuoso mis más sinceros deseos de que estén bien su familia bien y que Dios los continúe prosperando en todas las cosas así como prospera su alma y no se olviden hacer el bien si miran a quien chau chau Jorge Baja desde Pataya hasta la próxima hasta la próxima